como están amigos bienvenidos a un nuevo versus más y el más en compañía de fufo barroso el día de hoy nos estamos enfrentando senegal ecuador ecuador senegal señores y señores dos equipos que anímicamente vienen bastante bien bastante confiado senegal más que nada por esa contundente victoria y por este lado pues una selección de ecuador que empata pero que aún tiene muy buenas posibilidades de clasificarse a octavos de final si maciel saludo acá otro versus este partido antes del mundial cuando se dio el sorteo uno lo veía como bueno ese va a ser el mata mata ese va a ser el partido definitivo para para allá en ver quién es el que avanza o clasifica los votos de final al final si lo es porque las dos selecciones llegan con posibilidades de avanzar a los octavos de final senegal la tiene un poco más complicada por el tema de que tiene menos puntos que ecuador ecuador el empate dos escenarios para que ecuador avance el empate y la victoria los pone ya en la siguiente ronda pero confío en la velocidad y en el buen juego que aman que ha demostrado esta selección de senegal durante sus dos partidos así que creo que si pueden levantarse con la victoria ya en este en este tercer partido en este tercer encuentro pues tanto para ecuador en este partido y senegal como en la otra llave tatar y también países bajos estarán pues viendo cara a cara simultáneamente para que no exista margen de error otro de los partidos que ustedes van a disfrutar a través de las pantallas de cos y cos fc de estos 24 únicos y ojo con en el valencia uno de los máximos goleadores en este torneo empatado con el señor mbappé pues ambos que han anotado ya también tres cantos en este torneo y que puede meter y estoy segura me quieres y no que si todo está bien con su rodilla porque en el partido anterior lo mismo que salió bastante con una molestia dentro en su rodilla estoy segura que va a anotar otro tanto me quieres asustar con lo de valencia no pero te estoy hablando con el goleador es el que es la figura estrella de la selección ecuatoriana y que estoy segura que va a sacar muy bien estos tres puntitos para clasificarse directamente a octavo de final junto a la selección de países bajos bueno le decirlo y no me querías asustar lo hiciste porque es verdad que un referente al ataque como en el valencia no es fácil de detener marceli se está luciendo en este mundial es una de las figuras como ya lo dice campeón goleador hasta el momento con mbappé pero yo confío en la defensa que el juli balí creo que va a tener un buen trabajo tratando de marcarlo y evitando los gols también edward mendí yo con el pronóstico para este partido me voy uno a hacer victoria de senegal y rumbo a octavos de final yo por acá te voy a comentar que esto va a quedar dos goles a favor de ecuador un gol te vas a meter en problemas con el bien te vas a meter bueno para los que los que no saben o los que quizás me siguen a través de las redes sociales mi hijo mayor david alberto es 100% fanático de la selección de senegal y pues mi corazón debo decir que está dividido porque también tengo acá otra parte familia ecuatoriana entonces el día de hoy este versus es más emocional que otra cosa pero todo se va a decidir en la cancha y la verdad es que ambas selecciones han hecho un gran papel en estos momentos de la participación para ambos pacientes así es nosotros nos estamos despidiendo ustedes sigan pendientes de estos 24 únicos aquí poco barroso más y el más nos vemos en un próximo versos